Nacho Peña Ahí está Qué ganas tenía Un año, tío, estábamos repasando Un año sin hablar Esto no puede ser Miguel, esto no puede ser No puede ser Con lo que me gusta charlar, además tú y yo somos gente Con vínculos, no solamente el madridismo Nuestros vínculos mexicanos Estamos enfadados Con México, Nacho, estamos enfadados Con México Diplomáticamente No, hay una parte de México Muy minoritaria que Se supone Que está enfadada con España Pero vamos, que esto te lo resumo, populismo Hombre, vamos, por favor Porque tú no has pedido perdón a la pariente, ¿verdad que no? Populismo, no, no, pero sobre todo Que ni ella siquiera me lo solicita Mira, yo cuento Yo cuento un ejemplo muy claro Es como si ahora los españoles Vamos a Roma y exigimos Exigimos disculpas Por lo que le hicieron a los íberos Y no sé Y por ejemplo Proponemos tirar el acueducto de Segovia Exactamente O sea, es todo un Es un dislate Es juzgar Con los ojos de hoy Cosas que sucedieron hace 700, 800, 1000 años No, no, no tiene mucho No tiene mucho recorrido del tema Sinceramente Claro que no Yo pido perdón a mi mujer Pero por otras cosas, ¿no? Yo también A diario, además A diario, a diario A diario Exactamente Bueno, venga ¿El qué? Soy muy bien mandado Sí, sí Yo también Yo también Por la cuenta que nos trae, tío Somos bien chingones Sí, chingones Como estamos bien chingones Vamos a hablar del equipo más chingón Que es el Madrid Y lo que pasa Lo que pasa Es que Fíjate Fíjate De las últimas horas Por ejemplo Se ha publicado el tema Álava Y enseguida vamos Va a haber fichajes o no Por la terrible lesión de Carvajal Álava no reaparecería Hasta enero del 25 Yo también ayer leí una cosa De que empezaría a entrenar Con el resto del grupo Más o menos normal En noviembre Quizá finales Para eso Tener un mes Y luego la Navidad en medio Para luego En teoría A lo mejor Poder empezar a disputar Algún minuto A partir de enero Pero claro Fíjate lo que le ha pasado a Militao Macho Recuperándose de un cruzado Y este cruzado Ha sido bastante más complicado Que luego Militao Ha tenido pequeñas lesiones Que dicen que son normales Cuando te recuperas de un cruzado Y hasta que tienes Si bien El alta médica El alta competitiva Pero luego estás al 100% Pasa mucho tiempo Para ti Álava No vamos a ver A un Álava normal Hasta ya La siguiente temporada Y vamos a ver Uf Me parece que Aventurarnos A la próxima temporada Yo creo que Que No sé Es ponernos un poco Tremendistas Pero desde luego Sí que hay que tener La mosca detrás de la oreja Porque se supone Que tenía que estar ya de vuelta Y no está de vuelta Estamos hablando del mes de enero Y es un futbolista Oye Que ya Que ya va teniendo una edad En el carnet Fíjate que empezó Empezó Muchísimo mejor De lo que yo he pensado En el Real Madrid Se adaptó así A la bodella Fue en un chasquido Pero sin duda Puf Esta Esta lesión Empieza a tornarse En preocupante A mí me parece Que todo esto Nos conduce A un Chouameni Que yo creo Que se va a acabar Convirtiendo En un central Por cierto Hay que decir Que con Chouameni De central Nunca perdió El Real Madrid Nunca Nunca Ese dato está ahí Creo que Creo que al chico Evidentemente Mucha ilusión No le hará Hablo de Chouameni Pero Pero también te digo Otra cosa Es lo que hay O sea Esto es el Real Madrid Y si el equipo Te necesita en esa posición Pues en esa posición Será requerido Más cuando Cuando al final Da la impresión De que Funcionas mejor En esa posición Que en la otra Es que Sí Es desagradecida Y yo no quiero serlo No quiero ser desagradecido Porque es una posición Fastidiada Que no luce Que te dedicas A hacer trabajo El trabajo sucio Del resto de compañeros Pero sinceramente Yo Con la mano en el corazón Esperaba un Chouameni De medio centro Defensivo Muchísimo más brillante Del que estamos viendo Yo también tío Y parece que es un tema No tabú Pero Pero tú hablas De Chouameni En el Madrid Y quizá Esperabas Una cosa más O sea Más destacable De lo que hemos visto Sin ser el chaval Para mí El problema Ni mucho menos Es más Luego tú vas A los números defensivos De Chouameni Y ves que Por ejemplo Tampoco hay gran diferencia Pero Como nos llena más el ojo Camavinga Pensamos que Camavinga Recupera más balones Y tal Y no, 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 no Los últimos números Que vi de ambos Era Chouameni Pero tampoco Con gran diferencia Pero claro Bueno Es un tema Que si quieres Tocamos ahora En relación a Si te gusta Cómo juega el equipo Que yo creo Que una de las claves Está precisamente En el hecho De tener a Camavinga Y Valverde En ese doble pivote Que el otro día Para mí Funcionó bien Más allá de que El partido contra el Villarreal No fue gran cosa Pero ese pivote Escalonado Me gustó Cómo funcionó Porque los dos Tienen Bueno Despliegue físico De la leche Y los dos tienen Capacidad técnica Para generar Ese juego en el Real Madrid Si bien necesitas luego Pues a un Bellingham A un Guller Que dé el último pase Etcétera Pero como tú apuntas Esto de que Chuamini Sería central O va a jugar Muchas veces central Claro Aquí hay otros Que si están sanos Juegan Más allá de las rotaciones Que son Rüdiger Y Militao Estarías hablando De que a lo mejor Rüdiger o Militao Que no es la primera vez Que han jugado De laterales derechos Se podrían desplazar A esa zona Muchas veces Sobre todo Sobre todo Militao A ver Militao Hay que recordar a la gente Que uno de los motivos Por los que le ficha También el Real Madrid Es por la polivalencia Que tiene No solamente para actuar Como central Sino para hacerlo Como lateral derecho Posición que desempeñó Varias veces En el Porto E incluso A lo mejor la gente No lo sabe Pero También puede desempeñarse Como medio centro He hecho a menudo Ahí os lo dejo Es que Militao Militao Perdón Militao 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 Sí Es que yo Hablé con un jugador Yo esto no sé Si lo he comentado contigo Cuando iba a fichar Militao Por el Real Madrid Yo pregunté A un Ex compañero suyo En el Porto Que qué tal era Venga Te lo digo ya Le pregunté a Casillas Directamente Le pregunté Vale Se puede contar Es algo bueno No es nada Y él me dijo Que nos iba a sorprender mucho Que era muy Que su posición Era la de central Que era rapidísimo Al corte Que anticipaba muy bien Que por arriba Era una locura Así me lo definió Y me dijo Y además tío Dice Es un buen lateral derecho Me dijo Es un buen lateral derecho Y te diré Que en mucho entrenamiento Y en algún que otro partido En el Porto Llegó a jugar hasta Hasta en el medio Dice O sea que es un tío Que Me dijo Es muy buen futbolista Tío Tiene muchas variantes Me lo contó así Porque le dije Oye qué tal Cuando iba a fichar por el Madrid Y ya te digo Que me lo Que me lo contó así Esto es un valor de plantilla También El poder tener un tío Que se desempeñe En todos esos sitios ¿Sí Miguel? Bueno y Carleto encantado Porque ya solo faltaba eso Porque era militar De medio centro ¿No? Y luego le preguntas Y te dicen Rua de prensa Puede mostrar sus calidades Sus calidades No pero es verdad O sea tú me preguntabas Por el lateral derecho Yo a ver En primer lugar El que va a ser lateral derecho Es Lucas Vázquez O sea Lucas Desde que lo reconvirtió Zidane El otro día lo estuve mirando En transformar Creo que ha jugado 114 partidos Como lateral derecho O sea Experiencia Tiene un rato largo Y si no pues Será Será militado Y si no Pues yo te digo Que podría ser Hasta Valverde Es la idea del club O sea Hoy Hoy la idea del club Es Oigan Van a fichar ustedes En el mercado de invierno Y dicen Un poco lo que te decían Con los cruzados Del año pasado Tenemos una plantilla Que evidentemente Está planificada Para poder contemplar Que si hay muchas Difficitudes Mover piezas Para que esto funcione Y Con esto acabo Mi argumentario Que te veo Te veo mover la cabeza Que no te termina de No, no, no Que sí Dime, dime, dime Es que a mí me tiene Un poco loco eso Porque es que La temporada acaba de empezar Yo ya te escuché El otro día Ahí con los argentinos Hablando de que No veo fichajes A eso quería ir Continúa, continúa Proceda Sí Es que joder Solo nos tenemos que fijar En el Real Madrid ¿Cuántas veces ha fichado En el mercado de invierno En la última década? ¿Cuál es el último recuerdo Que tú tienes? Hace seis años ¿No? O sea Que no Ficha Sí, sí Para ahí Es verdad En 2019 Tío Hace seis años Era porque era una oportunidad En ese momento Sí En el mercado de invierno Al Real Madrid no le gusta O sea El Real Madrid tiene una idea Desde hace años Que es Nosotros Solo vamos A salir al mercado Por futbolistas Que tengan Jóvenes Evidentemente Para una década por delante Y que nos enamoren Si no nos enamoran O se tuerce la operación Véase caso lloro Este verano No vamos a ir al mercado Porque hay como se nos ha torcido Ahora vamos para fichar A un tío que no nos convenza Y que además lo vamos a pagar Sobre precio Ojo Yo no digo que haya que Comulgar con ruas de molino Y decir que te parece bien Porque sé que hay una grandísima parte Del madridismo A la que no le parece bien Simplemente yo transmito Lo que desde arriba O sea Cómo esgrimen la teoría Desde O cómo piensan Desde arriba En el Real Madrid A la hora de llevar a cabo O acometer o no acometer Determinados fichajes Sí, sí Vale Tú dices lo que hay No lo que te gustaría Para ti te gustaría Que el Madrid fichase Es que Claro O sea El dinero Escucha El dinero no es mío A mí A mí Y te digo otra cosa más Y a Carleto O sea A Carleto le encantaría Que le trajeran mañana A un lateral derecho No nos engañemos O sea Carleto mañana te diría ¿Dónde? A ver Este de aquí Trae para acá Y le echamos una firma Igual que el año pasado Le hubiera encantado Que le trajeran Un central Cuando pasó lo de los cruzados Lo que pasa es que Carleto En esto sí que podemos sacar La manida frase De hombre de club Es un hombre de club Y si le dicen que Nanay Se la van vainar Como buen hombre del club Y como tío respetuoso Y se arreglará Con lo que hay Pero vamos Si le preguntas a Nacho Sí, sí, sí A Nacho Peña Le gustaría que trajeran Que trajeran a uno Pero vamos Es que sé que O sucede un milagro O en invierno no va a ser Ya, ya Bueno Esto me da pie En una cosa que mira No estaba en el guión Pero como se ha hablado Tras la derrota en Lille Tras el mal juego del equipo Y tal Hay alguno que está diciendo Yo es que para mí Me parece imposible Que pudiesen destituir A Carletto Si la cosa sigue igual Es una Yo creo que el equipo Se tendría que hundir De tal manera Que O sea Yo creo que es imposible No es el Madrid Aquel Que lo hemos vivido Tú y yo Un millón de veces Que en cualquier momento El entrenador Estaba ahí temblando Porque lo pudiesen echar Aunque el equipo Estuviese arriba Aquí hemos visto En su día Hablo de los años 90 Claro Como echaban a A Raduir Antic Que en paz descanse Cuando el equipo Iba primero Para fichar de nuevo A Benjake Que había tenido Una muy buena época Con la quinta del buitre Y tal O sea Nos tenemos que ir hasta allá Pero que Oye Que hemos visto A Florentino No temblarle el pulso Con ciertos entrenadores Pero vamos Que esto es imposible Tiene las espaldas Anchísimas Carleto Que viene de Que viene de ganar Una Champions Y una liga Antes de ayer Mira Hubo un momento Más crítico Hace dos temporadas Cuando venía de ganar La La Catorce Era Ya me lío Es la La décima La décima No, no, no Digo Ah, no La catorce Sí, sí, sí Digo cuando la catorce Sí Acuérdate Que hubo un momento La temporada siguiente No fue buena Fue un poquito crítico Y que digamos Que la temporada La salvó esa Copa del Rey Que acaba ganando Que sí que se habló Mucho acerca Y aún así Le aguantaron Porque tenía Espaldas anchas De la temporada Anterior Entonces yo creo Que no Vamos Yo ni lo Es algo Que no contemplo Lo que sí que te digo Es que Carleto Últimamente sí que anda Un poco Moscatelian Con Carleto se cabreó Mucho el día El día del Alavés Muchísimo Pero Por el tema Actitudinal Es que yo creo Que hay un tema Que tenemos que tratar Que es la actitud En determinados partidos De la plantilla Que yo la achaco Al síndrome De la barriga llena Como yo le llamo Y aquí al Real Madrid Las temporadas Al principio le dan Una pereza tremenda Es que es una realidad Y con el Alavés Que se había hecho Un gran partido En los últimos 10 minutos Seba el Garete El día del Il Recuerdo el día De las Palmas O sea Más allá Que ahora vamos a ir Con lo del juego Que sé que Vamos a ir con Si te gusta Si no te gusta El juego Creo que hay una parte Actitudinal Que es que es Importantísima Para Para explicar Determinados Determinadas pájaras Que esta temporada Le han pasado Al Real Madrid Que no son Ni medio normales Que son muy criticables Pero Me puedes contar algo Ahí de vestuario Hasta dónde llegó El enfado No Ese día se enfadó Se enfadó Hubo charla Hubo charla Y en 10 minutos Lo hemos mandado Todo al Garete Y de irnos contentos Y felices Nos vamos con una sensación Y con una cara De Oye Pero qué narices Está pasando aquí Ese día se molestó Se molestó Bastante Carleto Y en Lille En Lille Tampoco Tampoco las cosas Parece que Que hubieran calado ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Es que yo ¿Sabes lo que noto de Carleto? Con las redes de prensa Que al principio Él decía Bueno hay un trabajo aquí Que tenemos que hacer Y no lo han hecho Pero estamos trabajando En ello y tal Y yo ya noto Que ya no vuelve A decir aquello O sea Él sigue diciendo Cuáles son los problemas O sea La falta de intensidad En la circulación Del balón Y defensivamente Pero que no hace Tanto hincapié Como antes Porque ya lo normal Es decirle Bueno Y si usted le da Ese mensaje a los jugadores ¿Por qué no lo hacen? Y él está Le veo casi un poco Hasta resignado De decir Bueno pues mira Pues en algún momento Ya empezarán a hacerme caso ¿No? Está como en fase Yo creo que está En esa fase Es decir ¿Cómo ¿Cómo convenzo a estos tíos? Para que sigan igual De motivados Y sigan ganando O sea Para que este año Se coman el césped Para ganar la Champions Para que este año Ganen esa segunda liga consecutiva Que tanto nos apetece Al Madrid Es que hay muchas motivaciones Tío Claro Es que las motivaciones Están ahí Pero es cierto Que es una tarea Donde hay que dar Con la Hay que dar con la tecla Porque eso es el Ya no me voy a Carleto Ya me voy a Me voy a Mourinho Me voy a Guardiola Me voy a grandes entrenadores Que esa labor Se les antoja muy complicada La de convencer A esos tíos Que son tan buenos De que sigan jugando a tope Para seguir ganándolo Absolutamente todo ¿No? Y yo creo que en ese Yo creo que en ese proceso Está Carleto Porque ya que le vamos Conociendo bien Que son muchos años Le veo Le veo Moscatelian En las En las ruedas de prensa ¿Eh? Sí Y yo creo que Y yo creo que viene por aquí El asunto Que viene de Joder macho chicos Esto ya está hablado O sea Ya Ya han pasado 11 partidos Ya Vamos a Vamos a estar totalmente Metidos y concentrados Todos los partidos Y lo que viene es muy gordo ¿Eh? Miguel Lo que viene Lo que viene es Ahora viene el momento de la verdad Que luego lo comentaremos Pero el calendario que tiene por delante El Real Madrid Es para puñetazo Para que los futbolistas Le respondan Sí, sí Ahora lo comentamos En tu canal En el otro vídeo Pero fíjate Hablando del juego Te voy a poner un ejemplo El otro día Con el tema de los fueras de juego Que provoca el Barça Tuviste una gran diferencia Con el resto de los equipos Y te decía Algo raro hay aquí Pero bueno No nos vamos a poner Conspiranoicos Porque luego está lo del frame Cuando eligen el frame Del fuera de juego Y todo eso Pero aparte de eso Y por lo que parece Por lo que me han entrevistado Algunos futbolistas Del Barça Y hacen mucho hincapié En ello Es en el tema De cómo preparan El fuera de juego Para dejar al contrario El fuera de juego Y se ve que Flick Está preparando Mucho y muy bien Las cosas El Barça ahí Arriesga bastante Porque también Le hacen muchas ocasiones Y les están anulando Un mito Un mito Que es verdad Que es un mito Pero ahora tienen A un entrenador Que además ha llegado Con muchísimo hambre Con muchísimo hambre Bueno Eso por un lado Con respecto a lo que dices De Carleto No es que Pienses si se trabaja Es que me consta Que se trabaja muy duro Y no es un papel Que desempeña Tanto Carleto Si es que este papel Lo tiene delegado Este papel está delegado Ya en Francesco Mauri Y en su hijo En David En Celotti Que son unos enfermos De la táctica Tú fíjate Mira Lo que sí que le está funcionando Muy bien al Real Madrid Es el balón parado Y las jugadas de estrategia El año pasado Fue el club Que creo que fue El equipo de primera Que más marcó En esa suerte No sé si fueron Trece o catorce veces Este año Lo hemos visto también Ya varias Venimos del gol Al Villarreal Que saque de córner De Modric La deja Bellingham pasar Por debajo de las piernas Aparece Valverde Y la zumba Sabes que esa jugada Lo ha contado el propio Valverde La practicaron Esa misma mañana La practicaron La volvieron a practicar Otra vez en Valdebebas Con Valladolid Hay un gol muy parecido Contra el Atlético de Madrid La jugada del gol Del Real Madrid Que la saca Modric Que se la pone a Vinicius Que Vinicius Tal le hacen en la aclarada Militao y Militao marca Es también pizarra practicada Entonces Si están practicando Toda esa pizarra En los entrenamientos Evidentemente Practican Y tiran el fuera de juego Entonces esto Nos vuelve a llevar En que Esas cosas se están currando Que no digo Que sea Carletto El que está con la pizarra Ya no le hace falta Si es que su hijo Y Mauri Los que están con la pizarra Los que se ocupan De esa parcela Entonces ya ahí sí que Nos tenemos que ir A unos futbolistas Que no están Totalmente coordinados A la hora de hacer ese papel Para mí Bueno Es que el gol del Atlético de Madrid Viene por tirar Más el fuera de juego No sé si fue Mendy O fue Rüdiger Pero es que Sí, sí Bueno tío Estamos terminando ya Veinte minutitos aquí Veinte minutitos En tu canal Buenos Y precisamente Para cebar Un tema Tema central Y nuclear Ahí en tu canal Que es lo de Vinicius Balón de Oro Vamos a hablar enseguida De eso Te quiero preguntar una cosa Porque el otro día Hubo una información De Fermín de la Calle Y no es el primero Que lo hice Lo de que yo no me creo Que es lo de que El vestuario no aguanta Vinicius Que ha llegado un punto En el que ya no lo aguantan O sea Tú que me puedes decir De eso Que tú estás muy cerca Del vestuario en Madrid Hace poco hablé Con Alguien muy cercano A uno de los de arriba Y estábamos hablando De este tema Y me dice Joder macho Dice Pues para no aguantarse Tiene narices Que la primera vez Que les da vacaciones Carleto Se vayan todos juntos De vacaciones O sea Joder Los tíos que no se aguantan Llegan Mira Aquí se ha vendido Una narrativa Que es que Mbappé Iba a llegar Al vestuario Y que se iba a reventar Porque Vinicius No lo iba a aguantar Y porque Porque le iba a robar Su protagonismo Mira tío Mbappé ha llegado listísimo Con un perfil bajísimo Vinny le ha cogido Y me consta Que le ha cogido Pero como a un hermano Que le está haciendo De Cicerone No solamente él Sino también Rodrigo Y también Bellingham Y que entre los cuatro arriba No es que No es que sean Compañeros de curro Es que se están convirtiendo En grandes amigos Sí Eso es lo que me Eso es lo que me trasladan a mí Y luego lo demás Es intentar Porque ha salido mal La jugada del personal De que esto iba a implosionar Pues ha salido mal Y luego Aquí pasa otra cosa Los compis Fugolísticamente O sea Una cosa es Bueno La relación del día a día Personal El salir Que ya hemos visto Que se van juntos de vacaciones Y la otra es Coño Que además Es tu compañero Al que le van a dar Dentro de poco El balón de oro Y que te saca Unos réditos deportivos Vamos Impresionantes Entonces de verdad O sea A mí Estás comentando la información De ¿Quién? De Fermín de la calle ¿No? El que ha escrito este Pues la mía Respetando su información Que tendrá sus fuentes La mía es Radicalmente opuesta Pero es totalmente La contraria Y me viene Y me viene De De muy dentro Y de Y de muy cerca O sea De verdad De muy De muy dentro Y de muy cerca Es más El vestuario Lo que está es Cerrado En banda En la defensa De De su compañero Sobre todo Ante las muchas injusticias Que se cometen contra él Eso es De las que vamos a hablar Enseguida Porque Y además Yo creo que Uno Sus compañeros Pueden pensar Bueno Es que Vinny es así Es de sangre caliente Yo no lo soy Por ejemplo Comparándolo Con Pues con Sí Con algún Que otro compañero Pero de ahí A que les cause malestar A que se puedan enemistar Con él Y tal Como se nos Como se Se nos dijo En ese artículo Y alguno más Lo está diciendo También Creo que va Va un trecho Bueno tío Nos vemos ahora En tu canal Y nada Gracias por estar aquí Que la gente te quiere mucho Aquí en este canal Una charla Una charla guay Primera parte Vamos a la segunda Todo el mundo A Nacho Peña Canal Oficial Ahí vamos Chao tío Chao Chao tío